¿No os ha pasado que estáis aburridos en vuestro setup? ¿Estáis hartos de tanto vídeo, de Linux, de Linux y queréis hacer algo diferente, algo distinto? Una solución te traigo. Ch, calma, calma. Se nota que me veo ridículo mirando a la webcam, ¿verdad? No sé, no sé hablarle a la webcam, perdonad, esta entrada un poquito de teletienda. Buena gente, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy os vengo a enseñar una cosita que seguramente sabréis, pero bueno, yo estaba bicheando por aquí mi portátil con OBS Studio, con mi queridísima Debian, mi portátil, el Limbo Pro X15 AMD Ryzen. Y bueno, y tenía aquí cuatro cositas, digo, voy a hacer algo distinto, algo diferente, como acabo de anunciar ahí, ¿no? Os voy a enseñar, si no lo sabéis, cómo capturar nuestro dispositivo móvil, ya sea tablet, Android, iPhone, iPad, cualquier aparato que tenga USB-C, salida de vídeo USB-C, o salida HDMI, también podemos conectar un aparato que tenga salida HDMI, que tenga un portal y salida HDMI, USB-C, salida de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para hacer un tutorial de una aplicación que tengamos en el teléfono móvil, para hacer un tutorial de una aplicación que tengamos en nuestra tablet, en nuestro iPad, en nuestro cacharro. Pues por ejemplo, si tenemos en nuestro smartphone o tablet, o en nuestro portátil, una aplicación que lance sonidos, ahora están de moda estas mesas de mezcla, que tienen pad de sonido, aplausos, risas, etcétera, para lanzarlo, podemos hacerlo también en OBS Studio, con una capturadora de vídeo, nuestro smartphone, nuestra tablet, o nuestro aparato con salida de vídeo. Así que vamos al lío, en este caso yo tengo, ya sabéis, la tarjeta de vídeo, capturadora de vídeo de Slimbook, la tengo hace bastante tiempo, le doy muy poquito uso, así que vamos a desengrasarla. Tarjeta capturadora de vídeo 4K de agente de Slimbook, que es esta, dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción, sí, sí, esa que nadie abre, aquí tenéis la tarjeta capturadora 4K de agente de Slimbook, más baratilla que si te compras un Algato o cualquier marca, así, el cable correspondiente de la capturadora USB-A 3.0 a USB-C, y en este caso, pues yo voy a usar mi iPad, esta generación que tiene en salida, tiene puerto USB-C, quien dice iPad, dice una tablet, sí, a mí también, y o en este caso el teléfono que es un iPhone, que tiene también puerto USB-C, pero ya sabéis que los Android tienen puerto USB-C, hace siglos, no como Apple que lo puso ahora poco, y para conectar estas cosas a la capturadora de vídeo, pues tengo un cable marca Uni, dejaré abajo en la cajita de descripción el link referido a afiliado a Amazon, ya sabéis que a vosotros no os cuesta más y a mí me da unos centínicos, esta marca Uni creo que es China, ok, y está dando muy buenos resultados, un extremo es USB-C, ok, y otro extremo es HDMI, HDMI, USB-C, ok, y este cable, pues bueno, lo uso mayormente para ver contenido en la televisión del salón, pues del iPad, lo conecto, lo conecto a la entrada de HDMI de la televisión del salón, y le mando el contenido con el cable desde el iPad. Vamos a hacerlo todo en directo, espero que funcione, y así que venga, vamos al lío. Bueno, si no tenéis un cable USB-C, HDMI, cualquier adaptador de estos, no, este es por ejemplo USB-C a USB-A, pero ahí tengo otros guardados USB-C, HDMI, etc., etc., cualquier adaptador tipo de estos que lo encontráis en cualquier sitio, también os podría servir. Bueno, vamos a conectar el cable de la capturadora de vídeo del Limbo, en un puerto USB-C del portátil, este maravilloso, ok, lo conectamos a un puerto azul, porque es USB 3, y lo conectamos a un puerto USB 3, y bueno, el otro extremo lo conectamos a la entrada USB-C de la capturadora de Slimbo, veis que ya se han encendido las dos luces azules, significa, parece el coche fantástico, ¿verdad? Significa que ya está conectada, que está funcionando. No obstante, si nos queremos asegurar, a ver si yo, ahí está, si nos queremos asegurar de que la ha detectado correctamente, la podemos tirar un ULS, USB, ok, ahí la tenéis, Integrated, ok, Integrated Technology Express, Inks 4K USB 3.0 Capture, esta sería nuestra capturadora, en este caso, capturadora de vídeo, de la marca Slimbo. Ahora, vamos a tomar el cable USB-C a HDMI, aquí vamos en el iPad, lo voy a bloquear, ok, a ver si atino de bloquearlo con la huella, venga, lo voy a conectar el cable USB-C a la salida USB-C del iPad, ok, si atino porque en atino tengo el pulso ya de alguien de 80 años, y ahora vamos a conectar el otro extremo HDMI del cable a la capturadora de vídeo de la gente de Slimbo. Tiene dos puertos HDMI, uno es HDMI in, entrada, y otro es HDMI out, salida, en inglés no tengo ningún tipo de problema. Bueno, conectamos en el de entrada, en el de entrada, porque vamos a mandar la salida de vídeo del iPad USB-C hacia HDMI, que este cable es el convertidor. Conectamos, y ya está conectado, así que vamos a ponerlo aquí, que no me estorbe, y bueno, ya que tenemos todo conectado, a ver si no se me cae, abrimos nuestro queridísimo Base Studio, qué maravilla el programa, por Dios, si no existiera había que inventarlo. Nuestro Base Studio tenemos que agregar nuestra capturadora, que está conectada, el iPad conectada a la capturadora, tenemos que agregarla a nuestra fuente en nuestra escena. Agregar una capturadora de vídeo se hace igual que una webcam o una cámara de vídeo conectada, evidentemente a una capturadora de vídeo, en este caso tenemos que agregar dispositivo de captura de vídeo V4L2, vamos a ponerle 4K por ejemplo, para distinguirla. Y ahora, pues aquí, bueno, se me ha ido a la Logitech, a la C920, la webcam con la que me estoy grabando el hocico, pues lo vamos a cambiarlo a la 4K USB 3.0, captura de vídeo, agente de Slimbo, y ya la tenemos aquí, ya tenemos aquí el iPad detectado a través de la capturadora de vídeo agente de Slimbo, aquí ya podemos configurar la resolución, la frecuencia de imágenes, el gama de colores, todo eso, esto ya pues cada uno lo configura a su gusto, yo pues para simplemente para ir más rápido, que ya sabéis que luego me regañan, pues le doy a OK y ya está. Ahora tenemos esto, lo tenemos esto dentro de OBS, lo podemos agrandar, dependiendo del tamaño que queramos para situarlo dentro de nuestro vídeo, pues agrandar más chico, más grande, más chico, más grande, yo voy a dejarlo así por ejemplo, yo creo que está bien, un tamaño más o menos así, y ahora vamos a recortar el sobrante, el sobrante negro de los lados, con una mano, con un dedo, con la tecla pulsada, ya sabéis niños, cuando navegáis por internet, una mano en el ratón, y la otra en el teclado, pues pulsamos la tecla AL y con el cursor, con el puntero agarrado, vamos a estrechar esto, ahí está, y por el otro lado es exactamente igual, para retirar ese sobrante negro ahí, que se queda ahí tan fe, OK, pues ya está, así estaríamos más o menos, pues tendríamos más o menos ya situado, lo ponemos, lo podemos agarrar más, si lo pongo aquí delante me tapa el hocico, no es curioso, vamos a ponerlo aquí, y una vez que lo tengamos, si queremos, lo podemos bloquear para que no se mueva, ejemplo, pues el candado, lo creamos y ya está, ahora, si lo que queremos es mostrar una aplicación que tenga audio, o queremos un reproductor de música, o un lanzador, un pad, un lanzador de sonidos, pues tenemos que cargar también, tenemos que cargar también, que recoja el audio del iPad a través de la capturadora de vídeo, pues para eso nos vamos aquí a ajustes, OK, vengan, vamos a ajustes, a ver si lo pongo donde se vea y no me tape luego yo, espero que no, en audio, en ajustes en audio, OK, aquí veis que tengo mi Moto M2, que es con la que tengo enchufada este micrófono, eso no lo vamos a hacer caso, y en dispositivo de audio auxiliar micrófono, auxiliar 2, tenemos que agregar la capturadora, que es donde tenemos el iPad, que es el que va a emitir sonido, pues simplemente le damos aquí y elegimos 4K USB 3.0, costura estéreo, analógico, OK, y una vez aplicar y aceptar, y ya vemos que se nos ha ido aquí, Mix Out 2, OK, esta la tengo silenciada, esta es la moto para que ahora no duplique el audio, o simplemente la podemos deshabilitar de audio de las preferencias, o deshabilitar aquí, para que no duplique el audio si emito audio desde el iPad, entonces pues aquí ya estaría, OK, vamos a ver, vamos a poner que no me tape, creo que me está tapando, así que vamos a poner esto en otro lado, para que no tape las preferencias, venga, o vamos a achicarlo un poquito, vamos a ponerlo aquí, OK, para que no tape las preferencias, todo lo que hay que hacer, no para hacer un tutorial, vamos a achicarlo un poquito, venga, ya os dais cuenta de que luego cada uno, ahí me está tapando el hocico, venga, qué cosa más complicada hay que hacer aquí, bueno, aquí vamos a dejarlo ahí más o menos, para que no me tape el Noves Studio lo que lo que os quiera mostrar, por hecho ya cada uno que coloque donde quiera, y bueno, teniendo en cuenta que la capturadora la hemos agregado como AUX 2, pues en los tres punticos, hacemos propiedades avanzadas, OK, y en propiedades avanzadas, en Mix AUX 2, en monitorización, lo he dicho bien, madre de Dios, premio, monitorización, lo ponemos, monitorización y salida, OK, y cerramos, ¿para qué? Para nosotros poder escuchar el audio que salga del iPad conectado a través de la captura del vídeo, y así si es un lanzador de sonidos, podemos comprobar que bien te está saliendo, y todas estas cositas, OK, así que vamos a probarlo, ejemplo, no sé, por ejemplo, vamos a abrir una aplicación de escucha de podcast, Overcast, OK, aquí tenemos al amigo Ernesto, OK, pues vamos a reproducir al amigo Ernesto, a ver qué tal, sociales, hablando del tema de las propinas, y ahora mismo acabo de ver un vídeo de un chico, un camarero, bueno, veis que efectivamente está recogiendo el audio que nos marca aquí el audio dentro de dentro del mezclador de audio que lo hemos agregado antes, y quien dice, bueno, quien dice esto, quien dice, un momentico, que se queda hasta aquí, vamos a cerrar esto, quien dice esto, pues dice cualquier otra aplicación que queramos hacer el tutorial, yo que sé, por ejemplo, bueno, voy a ver qué escucho, qué música me gusta, en mi caso Apple Music, o lo que tengáis, Spotify, lo que tengáis, no, yo que sé, vamos a ver qué novedades hay hoy en Apple Music, en nueva música, venga, vamos a poner nueva música, y 100 likes, no me suena de nada, así que vamos a poner 100 likes, a ver qué pasa aquí. Y bueno, ahí tenéis el audio, no lo puedo dejar más rato, evidentemente, porque si no me saltaría el copy y me cortarían la cabeza, y nada, veis que estamos recogiendo, estamos recogiendo la aplicación con el sonido que tiene la aplicación, y además lo estamos escuchando porque lo estamos monitorizando, pero eso no es todo, aún hay más. Si no queremos agregar esto como fuente de vídeo, simplemente queremos usar nuestro tablet, nuestro smartphone, otro portátil conectado con una aplicación que salga sonido, no lo queremos como vídeo, simplemente como audio, pues no lo agregaríamos aquí como fuente, y simplemente aquí, en ajustes, lo agregaríamos como audio. Y entonces, si tenemos un lanzador de sonidos, pues en este caso yo voy a usar Backpack Studio, que lo usé hace bastante tiempo, lo usaba, lo usaba pues cuando grabamos cosas de modernos, pues para lanzar las sintonías y eso, pues bueno, podemos lanzar el sonido desde nuestro dispositivo, en este caso iPad, para que lo recoja OS Studio, y nosotros también lo estamos escuchando para ver que todo. Por ejemplo, vamos a poner la sintonía que nos hizo de apertura que nos hizo la amiga Maje. Cosas de modernos, el podcast tecnológico, donde ni descubrimos el hilo negro, ni damos datos relevantes ni contrastados, pero qué tarde más buena estamos echando. Ahí tenemos a Maje, que nos hizo esa cuña ahí preciosa, pero ya os digo, si simplemente queremos, nos interesa el sonido, no capturar, pues no lo agregamos aquí como captura de vídeo, simplemente le damos al ojo para, al ojo este, para quitarlo, simplemente para deshabilitarlo, y nos quedamos, seguimos con el iPad conectado, con nuestro lanzador de sonido, pero seguimos pues pudiendo meter audio, si estamos grabando un directo, si estamos en una entrevista, si queremos meter aplausos, si queremos meter no sé qué. Vamos a poner, por ejemplo, a David, que también nos hizo unas cuñas para Cosas de modernos. Cosas de modernos, el podcast tecnológico, donde ni descubrimos el hilo negro, ni damos datos relevantes, ni contrastados, pero qué tarde más buena estamos echando, ¿no? Ok, buenísima, y podemos, como lo hemos hecho muy bien, vamos a poner aplausos. Gracias, 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 de verdad, gracias. Cualquier cosa que tengamos, ¿no? Pues ya está. Así, de esta manera tan sencilla, tan fácil, con cuatro cositas realmente, una capturadora de vídeo, en este caso la captura del Limbo, con su cable correspondiente, un aparato, un smartphone, una tablet, un portátil, u otra cosa que tenga salida HDMI, que también tenga cosas, lo que sea el PC de tu cuñado, ese de Real Madrid, cualquier cosa, nuestro OBS Studio, en este caso estoy en Debian, puede estar inclusive en Ubuntu. Perdón, no, 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 en este caso estoy en Debian, puede estar en Windows, en Mac, o en cualquier sistema operativo que tenga OBS Studio, y con esto nos podemos montar un Home Studio del Copón, con cuatro cositas que tengamos por casa. A mí me han pillado estas, pero las que tú tengas, no necesariamente tiene que ser lo que yo tengo. Ok, pues nada, espero que os sirva, y nada más, con esto podemos hacer algo diferente, algo, todo va a ser vídeo a Lino, 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 una aplicación, tutorial de lo que sea, que tengamos en nuestro iPhone, inclusive, inclusive, pues, se me ha ocurrido, inclusive, que, por ejemplo, si hacemos un directo, queremos poner los comentarios, pues simplemente conectamos nuestro dispositivo a la capturadora de vídeo, abrimos nuestra aplicación de YouTube, nosotros que hacemos directo en YouTube, y la abrimos en el directo, agregamos a OBS, recortamos la sección de comentarios, y podemos poner los comentarios a través de nuestro dispositivo tablet, móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y quien dice esto, dice, pues, muchas cosas que se nos puedan ocurrir. Gente, espero que os haya servido, y bueno, simplemente no quiero despedirme sin deciros esto. Debian, Debian, y a ti, te encontraré en la calle. Así que dale click, suscríbete ya, con San Morejo Chip, no te arrepentirás, en el mundo lindo, juntos hasta el final, con San Morejo Chip, la libertad es real.